Si crees que por ti canto Tengo el corazón alegre Yo soy como el pobre cine Que cuando canta se muere Si crees que por ti canto Tengo el corazón alegre Si crees que por ti canto Tengo el corazón alegre Yo soy como el pobre cine Que cuando canta se muere Que cuando canta se muere Que cuando canta se muere Si crees que por ti canto Tengo el corazón alegre Cuando paso por tu casa Compro pan y voy comiendo Pa' que tu madre no diga Que con verte me mantengo Que con verte me mantengo Que con verte me mantengo Cuando paso por tu casa Compro pan y voy comiendo Cuando paso por tu casa Compro pan y voy comiendo Pa' que tu madre no diga Que con verte me mantengo 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 Porque con verte me mantengo Si crees que por tu casa Compro pan y voy comiendo Música Al amanecer la aurora, dijo un sabio suspirando Que las mujeres llorando suelen vencer más traidoras Suelen vencer más traidor, suelen vencer más traidor Al amanecer la aurora, dijo un sabio suspirando ¡Vamos!